Bienvenidos a Versátiles Sports Carlos Antonio Vélez reaccionó y defendió a Luis Díaz luego del picante comentario de su jugador y ahora comentarista Iván René Valenciano Vélez dio su opinión tras la derrota de Liverpool ante el Manchester United por Premier League y mantuvo palabras amables para Luis Díaz que fue titular en el Clásico y tuvo dos opciones de gol La actuación del Guajiro dio para elogios y críticas Una de esas críticas fue la de Iván René Valenciano quien comentó que Luis Díaz debe reinventarse en el Liverpool porque ya es alguien referente en el fútbol mundial Todo el mundo sabe cómo juega el Manchester City pero se reinventa Y Luis Díaz tiene que reinventarse porque ya no es un desconocido en el fútbol Él es una pieza fundamental del Liverpool, dijo Iván René Valenciano para medios colombianos La crítica del delantero del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia no fue de la grava de Carlos Antonio Vélez y esto respondió el periodista Si algo está haciendo Lucho es reinventarse todos los días Parece que quienes lo dicen o no lo entienden o no lo ven Porque puede que lo entiendan pero no lo ven Y si lo ven se hacen los orejones ¿Qué ha hecho Lucho Díaz de nuevo? Lo siguiente, bloque bajo para contraataque rápido Él es el jugador de las transiciones, lo fue y lo es Pero últimamente por como se diseñaron los partidos se ha dado poco Segundo, es un jugador que ha ganado en marca Recuperación de balón, regreso, ida y vuelta y taponamiento en la salida del rival Tercero, ahora entiende perfectamente el on-off con el lateral izquierdo No, no necesita reinventarse Ni Lucho Díaz ni mucho menos el Liverpool Lo que necesitan es recuperar a sus piezas más importantes Que no haya tantos lesionados y que Noñez no se vuelva a hacer expulsar Dijo Carlos Antonio Vélez para su programa de radio Liverpool y Luis Díaz tendrán una nueva oportunidad esta vez el próximo sábado 27 de agosto Cuando reciban al Varmouth por la cuarta jornada de la Premier League ¿Crees que Liverpool consigue su primera victoria de la Premier? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto